¡Súmate, súmate, súmate, súmate! ¡Súmate a Ricardo, el líder que se une a nuestro partido! Porque es la esperanza de un triunfo seguro para volver a ganar. ¡Ganar, ganar, ganar! Casta, tienes que ser diputada para que le ayudemos juntos a los más pobres de Choluteca. Casta, diputada, saldemos Choluteca. Y por la ayuda de Dios, tú y yo lo ganemos. ¡Súmate! ¡Queremos justicia! ¡Queremos el cambio! ¡El cambio seguro!